La familia Simpson se encuentra en la iglesia, y hay lecturita de la Biblia. Es un día bastante caluroso, y para rematar, Flanders dice que no escucha por los ventiladores, así que los apagan. No demora Marcia en quedarse dormida. Empieza a soñar que está en el paraíso con Homero, y que así como Adán y Eva, ellos terminan comiendo de la fruta prohibida y siendo expulsados del paraíso. Allí es cuando Marcia despierta, y ahora vemos el sueño de Lisa, quien se cree Moisés y está intentando liberar a su pueblo del faraón. Curiosamente lo logra luego de simular un par de plagas y cruzar el mar. Es turno de Homero y se presentan ante él dos hombres afirmando ser dueños de una tarta. Homero se la come y les dicta sentencia de muerte. Vemos que Bar soñó con ser el rey David, y tiene que ir a derrotar a Goliat II. Entrena y al final logra vencerlo, pero lo terminan encarcelando pues la gente quería a Goliat II y era considerado mejor rey. Se despiertan y ven a la iglesia vacía. Al salir se encuentran con el mismísimo apocalipsis. La familia de Flanders se está salvando y los Simpsons, bueno Lisa lo intentó, al final bajan al infierno.